Las personas narcisistas tienen varias necesidades y ninguna de ellas es psicológicamente saludable. La mayoría de ellas se orientan hacia la dominación y las usan con tal de lograr ser el centro de atención. Pueden mostrarse cautivadores y después enumerar con todo tipo de detalles los muchos defectos que tú, sí, tú, tienes. Para nada ellos van a reconocer que son imperfectos aunque en las profundidades de su ser eso sea lo que más les escueza. Podemos decir que las necesidades de los narcisistas son bastante variadas. Las vamos a comentar a continuación no solamente con el propósito de conocerlas sino para que también nos sirvan para identificar aquellas personas narcisistas de nuestro entorno que se alimentan de atención a costa de nuestra salud. Las necesidades de las personas narcisistas constituyen todo un conjunto de prácticas que son gravemente dañinas para su entorno más cercano. Su forma de ser los hace comparables a auténticos depredadores sólo que a diferencia de los tiburones, los leones o incluso los tiranosaurios rex en la naturaleza, los narcisistas lo hacen dentro de las sociedades humanas buscando a víctimas de las cuales aprovecharse. Les da igual el contexto o la circunstancia, sólo se preocupan de ser el centro de atención o la admiración de los demás, aunque eso implique causar daño a otras personas. Pero a pesar de que bien los podemos asemejar con depredadores, se diferencian de los que hay en la naturaleza porque mientras que un animal salvaje lo podemos ver venir e incluso de por sí ya no sugiere cierta peligrosidad, los narcisistas no dejan de ser personas cuya primera impresión no nos causa miedo alguno. Son individuos muy hábiles a la hora de cautivar, mostrándose muy agradables al principio, extrovertidos y sabiendo conectar profundamente con las personas. Son individuos de los cuales no se nos pasaría por la cabeza el vacío, la inestabilidad y el daño que albergan en su interior. Por fortuna, los psicólogos sí sabemos cómo son y podemos intuir al menos ligeramente cuando estamos delante de uno. Sabemos que los narcisistas llevan a cabo conductas que están dentro de un espectro, moviéndose entre comportamientos prosociales y también antisociales. Es decir, pueden hacer cosas buenas por los demás, sobre todo al principio de la relación, y después hacer lo peor de lo peor, produciendo un enorme daño. Esta ambivalencia conductual es la que tanto confunde a sus víctimas de lo que sin duda los narcisistas se aprovechan. ¿Cómo que te trato mal? ¿Acaso no recuerdas lo mucho que yo he hecho por ti? ¿Eres tú el egoísta? ¿Tú eres el que me maltrata a mí? Y así podríamos continuar hasta el infinito. Sea cual sea su forma de ejercer su dominancia y llamar la atención, nos debe quedar clara una cosa. Son personas profundamente infelices. Los narcisistas están muy acomplejados por cómo son y desearían realmente ser mejores, expertos en absolutamente cualquier habilidad y bien dotados en cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. Quieren ser perfectos, pero saben que no lo son, y lejos de aceptar sus debilidades y contrastarlas con sus fortalezas, prefieren buscar las flaquezas de los demás con tal de exagerarlas y sentir que, pese a todo, ellos están por encima de los demás. Son varias las necesidades de las personas narcisistas, y todas ellas nos sirven para entender que, por lo general, no son personas felices. Quienes muestran este tipo de personalidad suelen experimentar un continuo malestar psicológico, inmersas en constantes conflictos con sus allegados, lo que se traduce en tener unas relaciones sociales malsanas y que no paran de deteriorarse. Este deterioro de sus relaciones incrementa todavía más sus necesidades de atención, validación y dominación. A causa de ello, progresivamente van entrando en un círculo vicioso, cuyo resultado siempre es el mismo, desavenencias y soledad. Incluso la persona más incondicional del círculo social, ya sea su madre, su padre, sus hermanos o amigos, tienen un límite. Sobre todo si han estado sometidos constantemente al cruel trato del narcisista. Acaba perdiendo sus relaciones y vuelve a la soledad, donde se da cuenta de que no es nadie sin otras personas a las que explotar. Esto le produce un malestar cada vez mayor, un deterioro en su salud, que acaba motivándolo para incurrir en conductas arriesgadas, como pueden ser las adicciones. A continuación, vamos a ver en profundidad cuáles son esas necesidades desorbitadas, esas barbaridades que tienen las personalidades narcisistas. Ya advertimos que algunas de ellas incluso pueden parecernos paradójicas. En primer lugar, tienen una necesidad tremenda de amor y admiración. El narcisista necesita suministro constante de admiración, validación y aprobación. Necesita que todo aquel que forma parte de su círculo social esté cerca de él o de ella, como la familia, los amigos, la pareja, los compañeros de trabajo y de manera incondicional. Ansían con mucha intensidad ser el foco de atención de toda situación, consiguiéndolo gracias a que sus conductas de grandilocuentes y extravertidos gestos pasa difícilmente desapercibida. Quieren que les quieran y les admiren, pero ellos no corresponden. Podríamos decir que se valen del principio mucho pido y muy poco doy. Demandan mucha atención, cuidados y admiración, pero jamás lo devuelven como es debido. Lo más parecido a ello, en caso de que algo devuelvan, es un amor dañino, falto de empatía y sin reciprocidad. En segundo lugar, necesitan confianza a su manera. Otra de las necesidades de las personas narcisistas es tergiversar, interpretar a su manera la confianza. Cuando los acabamos de conocer, nos harán creer que son esas personas en las que se puede confiar, las perfectas para recurrir en cualquier momento. Nos llegarán a convencer de que nadie nos entiende mejor que ellos, haciendo que caigamos en su telaraña de difícil escapatoria. Lo irónico es que ellos no van a confiar en nosotros ni en nadie. Necesitan poner distancia afectiva, siendo fríos desde el punto de vista emocional y desconfiados. De hecho, esto es una de las características fundamentales del trastorno de la personalidad narcisista. En tercer lugar, tienen una necesidad morbosa de control. Controlar implica tener la sensación de poder, tener bajo su dominio a una o varias personas para reforzar su identidad, fundamentada en la idea de que cuantas más personas tengan bajo su influencia, más importantes son. Esta obsesión por controlar a los demás, a llevar el timón en cada circunstancia, es en realidad una forma de camuflar su baja autoestima. Necesitan controlarte, convertirte en su marioneta para sentirse felices por un mínimo instante, creyendo que esta es la forma más adecuada para convertirse en alguien importante. De no conseguirlo, de no lograr la admiración y dominación sobre otras personas, sienten que no son nadie, que no valen lo más absoluto, siendo conscientes de sus muchas inseguridades y de su baja autoestima. Por esto decimos que son depredadores, puesto que necesitan de los demás para tener autoestima e identidad propia. En cuarto lugar, tienen una necesidad imperiosa de mentir. Mienten más que hablan. Se podría decir que la mentira es su lengua materna. Los narcisistas nos intentarán hacer creer en sus infinitas virtudes, intentando convencernos de que, estando a su lado, sólo nos van a pasar cosas buenas e increíbles. Nos prometerán una vida esplendorosa a su lado, creyendo que emiten una suerte de halo de buena fortuna y que quien esté cerca de ellos gozará de su triunfo. Sin embargo, ese triunfo no significa nada si se fundamenta en imaginaciones, sueños maravillosos y castillos en el aire, tan ligeros y débiles que se esfuman con el soplido del sentido común. Pero aunque todo es inventado, los narcisistas se llegan a creer sus propias mentiras y falsedades, convierten sus más absurdas y surrealistas mentiras en realidad, al menos en el escenario de su mente. Es inútil tratar de discutir sobre sus desvaríos si no se es un profesional. En quinto lugar, necesitan la creación de relatos fantásticos. La creación de relatos fantásticos y su rentabilización es una necesidad que va un paso más allá de la mentira. Es un rasgo propio de los narcisistas el crear una imagen de ellos mismos, asumirla y, más tarde, tratar de encasquetársela a sus presas. ¿Y quién dijo que las fantasías no se podían comercializar? Estas personas, hombres y mujeres, son verdaderos mercaderes de la fantasía, de un retrato deslumbrante con el cual sobrevivir y ascender posiciones, ganarse influencias. Con el fin de sacarle partido a sus engaños, no dudan en cruzar lo que para muchos mortales sería una línea sagrada, un límite inexpugnable, la ética y el respeto por los demás. Da igual que se difunda una información falsa, muy dañina para otras personas o que incurra en graves muestras de falta de respeto. ¿A quién van a respetar si consideran que los demás valen mucho menos que ellos? Carecen de escrúpulos y esto puede hacer que cometan incluso actos delictivos. Al fin y al cabo, como piensan que están por encima de los demás, a veces sienten que la ley no va con ellos. En sexto lugar, necesitan ocultar sus debilidades. Con tal de asegurarse de que su cuento de que están por encima de los demás es convincente, de que son mejores que todos los otros y que por ello tienen derecho a pisotear y llamar constantemente su atención, los narcisistas son expertos en ocultar sus debilidades. Su inseguridad, su baja autoestima, el miedo a la soledad, la frustración, son muchas las emociones negativas que en forma de autocríticas silenciosas pasan por su mente siendo conscientes de todas ellas hechos que arruinarían sus fantasías. No quieren que se conozcan sus debilidades. Si ya les cuesta sufrirlas por dentro, más les va a costar sufrirlas por fuera. Son personas que se sienten vacías y se podría decir que su comportamiento dañino, predatorio y respetuoso con las personas que dicen querer son en realidad un mecanismo de afrontamiento frente a su malestar psicológico. Están tan acomplejados consigo mismo que para sentirse mejor necesitan detectar en los demás complejos, fallos y debilidades, exagerar su importancia y sentir que todos los demás son peores que él. En séptimo lugar, necesita sentir que nunca tiene él la culpa. El narcisista es consciente, al menos hasta cierto punto, de que no es perfecto, aunque nunca lo va a admitir. Esto implica que en caso de cometer un error, lejos de asumir sus consecuencias, va a encasquetárselas a todos los demás. Él nunca tiene la culpa. Si ha ocurrido algo malo, tiene que ser por culpa de otras personas, acusándolas de haberlo hecho adrede o simplemente porque no son tan perfectos como él, pues era cuestión de tiempo que lo hicieran mal. Salir con un narcisista es sinónimo de que nos culpe todo el rato de las cosas malas que han ocurrido en la relación. Trabajar con él significa que el día que un proyecto no se entrega a tiempo o que se ha hecho un informe de forma correcta, la culpa va a recaer en nosotros. Hagan lo que hagan ellos y hagas lo que hagas tú, son siempre las víctimas de tus malos actos o de la incompetencia ajena. Podríamos decir que son expertos en echar balones fuera, aunque esto implique destrozar la autoestima y sentimientos de los demás. Y ahora, una reflexión final. Viendo todas estas necesidades de los narcisistas, aguantar a uno de ellos puede resultar psicológicamente muy agotador. Seguramente, mientras escuchabas todas ellas, se te ha venido a la cabeza alguien que reúne alguna de estas características o varias. Y con un poco de suerte, se trata de una persona a la que puedes apartarte de tu vida sin demasiadas complicaciones, como puede ser un compañero de trabajo con el que apenas interactúas o un compañero de la universidad que le gusta ser el centro de atención. Si te alejas de ellos, su influencia no surte efecto. La cosa se complica cuando esa persona narcisista es más cercana, como un amigo o un familiar. Es imprescindible saber reconocer a este tipo de personas porque lo único que nos van a traer, si no ponemos un poco de distancia con ellos, es malestar y sufrimiento. Suena cruel, pero es así. Aunque sea un familiar o alguien que aparentemente ha hecho mucho por nosotros, si su forma de ser supone pisotear nuestros derechos como individuos, lo mejor que podemos hacer es mantenerlos bien lejos. Claro que poner distancia de por medio no es sencillo. Puede que nos duela y que incluso quedemos como los malos de la película, pero debemos priorizar nuestra salud mental y no reírle las gracias ni satisfacer las egoístas y crueles necesidades de una persona que, como decíamos, no deja de ser más que un depredador social. No nos conviene tener cerca nuestro a una persona tan acomplejada consigo mismo que, lejos de mejorar o aceptar sus defectos, lo que busca es culpar a los otros y hacer daño a los demás. Su forma de satisfacer sus necesidades no es más que otra forma de maltrato. Hay que evitar que las garras de estos depredadores caigan sobre nosotros. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!